La alcaldesa de Lima y candidata a la reelección por el partido Diálogo Vecinal, le respondió al candidato del partido Perú Patria Segura, Salvador Heresi, quien utilizando como fuente a la encuestadora Ivope, la acusó de haber gastado más de un millón de dólares en publicidad en su campaña electoral. Villarán de la Puente indicó que un candidato debería saber que Ivope mide los impactos y no los contratos. Él está confundiendo, como diría Machado, el valor con el precio. Por ejemplo, Melcochita. Melcochita no ha costado nuestra campaña absolutamente nada. Sin embargo, él lo contabiliza. Entonces, señores, Ivope mide el valor, no el precio pagado. La candidata de Diálogo Vecinal agregó que este tipo de acusaciones a estas alturas, lo único que buscan es perturbar su campaña. Aquí estamos con mujeres, estamos en propuestas, eso es lo que nos importa. Que no traten de meter zancadillas y mentiras donde no existe nada que ocultar. Estas declaraciones las dio durante su encuentro con mujeres líderes que respaldan su candidatura en el distrito de San Juan de Lurigancho.